Para no vivir solas, vivimos con un perro o con dos. O somos almas brillables, o mujeres de compañía que crean nuestras vidas ajenas. Para no vivir solas, vivimos poniendo rosas en los carrones ajenos. Para no vivir solas, imaginamos cosas. Nos gusta recordar una sombra o antiguo amor. Para no vivir solas, vivimos para la primavera. Y cuando la primavera muere, para la próxima primavera, ¿qué esperamos va a llegar mientras afuera nieva? Para no vivir solas, las mujeres, amamos a otras mujeres. Y vemos a muchachos, besarse con muchachos, para no vivir solos. Otros crean hijos, hijos que están solos. Como todos los solos, las solas. Para no vivir solas, amo y espero, para tener la ilusión de no vivir solas. Para no vivir solas, quizás me enamoré de la mujer equivocada. Y ese fue mi gran error. Gracias. 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 Gracias.